Dale uno que no es, así se queda contento para que vea que todos no aceptaron. Mensaje de texto 1540342084, para mí era un mensaje de texto, ya les dije, hasta las 9 de este espacio retro. Y le quería contar algo, señor Greciamaki, ¿puedo? Sí, por favor, cuénteme. No sé si él sabe, que es una noticia vieja la que le voy a dar, pero no creo que muchos lo sepan. ¿Usted sabe que Neuru y la bruja Cachabacha contrajeron enlace allá hace muchos años? No. Sí. En julio de 1969, en los estudios del Canal 13. ¿1969? Ah, claro, yo no había nacido todavía. Bueno, el enlace se transmitió en vivo, en el casamiento, en vivo y en directo. ¿Y sabe quién fue el juez que los casó? Ah, ¿con juez y todo fue? Sí, ¿qué cree? ¿Que se casan de mentira? ¿Y le tiraron arroz también? Sí, todo. Y pasearon en un autito que decía recién casados. No estoy viendo acá la foto. ¿Puedo decirle? Sí, sí. ¿Quién lo casó? Darío Vittori. Ah, pero mentira. Si no era juez Darío Vittori. Si no era juez. ¿Usted que le pidió la identificación a Darío Vittori, que es buchón? El juez que los casó fue nada más y nada menos que Darío Vittori. Y como en toda boda, hubo felicitaciones, regalos, flores, augurios de dicha y alguna que otra lágrima vertida por la emocionada novia. Yo no le creo a la casa baja que se emocionó. ¿Y dónde hicieron la lista de casamiento? En Gatti Chávez. Ah, Jaro Gatti Chávez. Después, el profesor Neurus, emocionado, atinó a decir, mi mujer es una bruja. Sí, claro. Muy emocionado. Y se comentaba en los pastillos que Pucho... Pucho. Bueno, estaba muy celoso. ¿Porque la pretendía también Pucho? Sí, la pretendía también Pucho. Ah. ¿Que Pucho era rarito? No. ¿Y usted cómo sabe que Pucho era aquel? ¿Le tiró onda a Pucho? Se comenta... ¿Que le gustaba el aguilucho a Pucho? Ah, le gustaba Neurus. Qué mente controvertida la suya, por favor. Pero lo que pasa es que esos personajes eran todos medio raros, ¿no? Sí, a mí la banda de Antiojito es como... Yo no voy a repetir el tema de Antiojito. Antiojito tenía cara de... Cara, nada más, más vale. ¿Y con la vocecita que tenía? Sí, hola, chico. Yo qué chico, pero así hacía Waki. En cambio, el aguilucho tenía voz de hombre. Sí, el aguilucho tenía onda. Sí, a mí el aguilucho me cae bien. El problema era con Antiojito, que se hacía el estudio, eso para mí no sabía nada. Sí. Me sabía todo. Era un traga. Y me gusta esto que usted tiene aquí, hablando de cosas viejas. Bueno, ahora lo tiene usted. Sí, ahora lo tengo yo, sí. Los chistes que Alberto Almedo y Fidel Pintos no pueden contar en televisión. Sin hilo de qué año, dígame. Y del año sesenta y pico, más o menos. Sí, muy viejo es esto. Como digo siempre, hasta aquí no logra, viejo. ¿Puedo sacar el vinilo? Sí, sáquelo. La semana pasada hablábamos del botón, del programa en el que estaban Fidel Pintos. Estaban todos, en realidad. Todos. Porcel. Minguito. García Grau. Todos. Todos, todos. Mabel Manzotti. Usted estaba también, Mabel. Sí, Mabel Manzotti. Sí, mire usted. Sí, recuerda, sí. ¿Te acuerdas cuando estaba ahí, Mabel? Sí. Estaba más joven, lo bonito. Sí, sí, estaba un poco más joven. No, acá no dice el año este, pero sí, este sentoso seguramente. Acá en la tapa no dice. No, no dice. ¿No dice puesta en el surco? No, no dice puesta en el surco. Pero el disco que estamos escuchando, por ejemplo, dice algo, tiene una leyenda especial. Pásenmelo. A ver. Dice, no puesta en el surco, pero dice para quienes está dedicado el disco. Mejor dicho, para quienes no está dedicado el disco. Ah, sí, 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 sí. Dice, aconsejamos no dejar este disco al alcance de los que no deben, saben o quieren reírse. Dígame, señor productor. ¿Y nos dice que el disco es cultura? Venga, venga. No sé por qué le habrán preguntado a él. Dice Mirce Echeverría, si usted, Cristian Maki, se acuerda de Pucho Camacho. Sí. No, 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 era una persona que tenía un programa con música de recuerdo, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ah, era de su palo, entonces. No, 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 tanto, no, no. Bueno, miren la sangre que hice con los discos. Le voy a rayar el disco. Ahora va a poner uno en otro lado, en el otro. Miren. Está el monorrelojero también ahí. Pero volviendo a los chistes que Alberto Orné y Fidel Pino nos pueden contar en televisión, es algo que ahora llama mucho la atención, porque la verdad que los chistes... ¿En esa época no se podía contar eso? Claro. Y ahora... Que no se podía contar en un disco, porque ahora no se podían contar en tele, eran discos así, subidos de tono. Muy verdes. Primero que, no solo no son subidos de tono, sino que son malos los chistes. Son chistes que no tienen gracia. Usted cuenta hoy este chiste y no se ríe. No se ríe nadie. Sí, 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 tal cual. Bueno, voy a invitarlos a escuchar este... Pero para la época eran buenos. Sí, seguramente, por eso habrán sacado este disco. Sí, sí. Voy a invitarlos a escuchar este disco. Sí, este disco. Este chiste que integra este disco que es el más gracioso que encontramos. Así que ustedes imagínense cómo son los demás.